PASIÓN MUNDIALISTA Yo soy del Sur, yo del Centro y yo del Norte Yo soy de Mérida Y pues, bueno, son muy diferentes, son ciudades muy diferentes Yo vengo de Jaén, una ciudad que está muy al Sur, casi pegado al Mediterráneo y es una ciudad muy bonita, es una ciudad muy pequeña y un dato curioso es que somos los principales productores de aceituna del mundo Muy interesante Bueno, pues yo vengo de Asturias, particularmente la ciudad de Gijón Está en el Norte, según llegas a Madrid, tiras para el Norte hasta que encuentras la costa pues allá estamos nosotros Y la verdad, bueno, un clima un poco más frío que aquí en Yucatán pero la verdad se vive muy bien Tenemos la playa, tenemos montaña, tenemos todo, es una maravilla también Ya saben chicos, ya sabemos dónde tenemos nuestras casas en España ¿Y tú? Yo soy de Burgos, que está cerca del centro de España, cerca de Madrid y bueno, es bastante más frío que Mérida, así que me está costando un poco acostumbrarme al calor de aquí pero bueno ¡Su selección! Y a ver, cuéntame, ¿la selección de España, cómo está? Bueno, pues obviamente somos firmes candidatos a ganar, a revalidar el título si no somos los mayores candidatos, junto con Brasil, Alemania y poquito más Igual México Con México también, claro, por supuesto Pues tenemos una selección muy equilibrada Bastante, bastante Con mucha gente nueva, hay muchas caras nuevas Todavía hay que hacer una selección de... hay que quitar a siete jugadores todavía Y meter a tres más, ¿no? No, tenemos que quitar... hay treinta ahora mismo Y nosotros, bueno, nosotros vamos de aguadores Vamos al agua, a llevar... a lo que haga falta Eso, a limpiar botas o lo que sea Esto... Y, pues no sé, tenemos una selección muy buena, la verdad, para este mundial, ¿no? Sí Pues bueno, en la base, aunque, como dice Gavir, hay bastantes cambios La base, pues es la selección que ha ganado dos Eurocopas y un mundial La verdad es que de los tres últimos torneos intercontinentales los hemos llevado nosotros Y, bueno, es difícil de nuevo revalidar el título, sobre todo en un mundial y sobre todo en Brasil Este... pero bueno, la ilusión no la quita nadie Y pues somos los campeones y hay que defender el título ¿Tú qué opinas sobre las estrategias que utiliza la selección para que sean los máximos campeones? Pues creo que todo el mundo ya las conoce un poquito, pero tenemos una nueva arma que es Diego Costa Que creo que ha demostrado que es muy buen delantero y que nos puede dar bastantes alegrías Tu figura del pasado Ahora podemos hablar de los jugadores que han pasado y que aún tienen el recuerdo presente Que han sido muy buenos jugadores ¿Ya? Bueno, pues una generación que nos dio un gran recuerdo Pues... La del 2-1 a Malta Que, bueno... Al final es un recuerdo que... Yo lo tengo ya un poco olvidado porque me pilla un poco más joven Pero... Pero bueno, que al final todo el mundo hemos visto ese partido Y... Ya todo el mundo se nos pone los pelos de punta cada vez que lo vemos Lo que dice Sergio es cierto, ¿no? Ese fue uno de los partidos históricos de España que siempre se tiene que recordar Nosotros éramos muy jóvenes cuando pasó eso, demasiado jóvenes Yo yo ni me acuerdo de hecho Pero... Pero... Pero sí, eran jugadores muy buenos que han marcado la historia, ¿no? Como Gordillo, Maceda, Señor... Pichichi... Sí, mucho más... Antes... Pichichi... Pichichi... Pichichi es anteriores a eso Muy bien, exactamente Su figura actual ¿Quién vendría siendo el jugador actual o la estrella que todos están esperando ver en este Mundial Brasil 2014? Bueno, yo creo que para los españoles tenemos muy claro que hay un... Alguien que es... Una persona que es única, ¿no? En todo el fútbol, ¿no? Y todos sabemos más o menos quién es Que obviamente es Andrés Iniesta, ¿no? Iniesta es... Pues es el que nos ha dado la mayor... La mayor alegría Coincidimos que los tres somos del Barcelona Y también nos ha dado mucha alegría a los del Barcelona Y bueno, yo creo que es... Es una de las figuras que... Que va a estar en el Mundial y por supuesto de España, ¿no? Pues creo que es un ejemplo para todos los españoles No solo como futbolistas, sino como personas Creo que no hay nadie... Pues que esté relacionado con el mundo del fútbol Que pueda decir algo contrario a un jugador como él Cabe aclarar que Andrés Iniesta su posición es el medio... Es ser mediocampista y juega en el Barcelona También podemos decir que él debutó con el equipo en la primera división Durante la temporada del 2003 y el 2004 Y este año vestirá de nuevo la camiseta en la selección española en Brasil 2014 Algo que debes de saber Y ahora a todos nuestros amigos de Pasión Mundialista Nos podrían decir algo que no podríamos olvidar o que deberíamos de saber sobre España Sobre su selección... Bueno, está claro que España tiene... Los españoles son de los más guapos que hay en el mundo Pero aparte de eso, algo de fruto Pues... Que somos el único equipo que ha ganado su Europa de Pasión Mundial Seguido... Así es... Es algo histórico... Algo que no nos falta nunca, pues son las ganas Por eso nos llaman la furia roja Exactamente... Seguro, seguro, seguro... Aunque está muy difícil... Le vamos a poner todo el empeño para validar el título Así es... También debemos saber que en este Mundial Brasil 2014 La selección española se ubica en el Grupo B Junto con Chile, Países Bajos y Australia Y si quieren saber más sobre esta selección Los pueden ver en Twitter como arroba cfutbol Y a nosotros como arroba dydeportes o arroba diario de Yucatán Y en el sitio web brasil2014.yucatán.com.mx Xavi trabaja igual en el diario de Yucatán Ajá... ¿Qué es? En la sección, la parte de... Espresso Diario de Yucatán, edición Espresso ¡Cómprenlo! Pues muchas gracias por estar junto conmigo Para haber presentado esta cápsula Sin ustedes no hubiera tenido este toque especial Tenemos a... Juan González Sergio Martínez Y Javier Caballero Andrea Castillo Y esto fue... Paseo Mundialista